Muy buenas, sean todos muy bienvenidos a este webinar de una serie de varios en las cuales vamos a ir desgranando las mejoras más significativas de la versión SOLIDWORKS. Y vamos a entrar en lo que es chapa metálica y sistemas estructurales. Respecto a lo que son sistemas estructurales, vamos a ver cómo se han generado mejores opciones en cuanto al tratamiento de esquinas. Se ha generado una nueva categoría, creo que se llama esquina abierta. Me permite en una herramienta detectar y agrupar esquinas que se encuentran bajo los mismos criterios de modo automático y también nos ha incluido una gestión de las propiedades mucho más ágil para incluir toda la información extra derivada de las unidades de medida, de peso, de ángulo en nuestra documentación. Vamos a verlo. Si aislamos ahora de nuestro remolque, en vez de la chapa, la parte azul que es la parte estructural. Bueno, vamos a ver cómo usaríamos, cómo generaríamos esta estructura. Vemos que ya están las esquinas abiertas para que yo le pueda añadir piezas como esa negra. Pero vamos a retroceder. Yo tengo dos planos con dos croquis rectangulares, simplemente voy a Sistema de estructuras, hago una ventana, le voy a indicar qué miembro estructural quiero y haciendo una simple ventana tomará los ocho lados de los dos rectángulos. Le proyectará perfiles. Haciendo clic sobre la línea que yo quiera me la excluirá. Y ahora añado un miembro secundario. Todos los miembros que estén en este haz de plano he incluidos entre este perfil y este perfil. S y S y S. Seleccionando parejas me colocan los perfiles. Ahora edito para volver a hacer clic sobre perfiles que quiero eliminar. Ya tengo mi sistema de estructuras. Bueno, pues ahora como novedad me va a permitir la detección automática de esquinas similares. Tiene un nuevo asistente de esquinas. Ves que salen unas bolitas, unos puntos que son esos nodos de unión para ese tratamiento de las uniones. Pueden ser simples, de dos miembros o complejos. Si me voy al de simple, me los detecta. Si me voy a de dos miembros, me pone el punto verde, como el que tenemos aquí en la esquina. Y a partir de ahí le digo que me detecte todos los que son iguales. Y ahí, entre esas opciones, tenemos la nueva opción de esquina abierta, que es esta. Vale, una esquina abierta que yo puedo añadir. De modo que puedo seguir para tratamiento de esquinas complejas. Con lo cual el sistema me detecta las que son iguales y le va a aplicar la misma estrategia a todas en un único paso. Simplificando mucho lo que es el tiempo para obtener esos diseños. Respecto a las unidades, si yo tengo la información de cada uno de ellos, en la que tengo propiedades como el peso, como el ángulo o como el peso, le puedo añadir una propiedad que sea la unidad. Añado la unidad. De modo que la unidad lo da en gramos, en milímetros. Y de modo que si yo cambio las propiedades del archivo, automáticamente me ha traducido toda esa información, expresándolo en kilos, en metros, etcétera, etcétera, para poder conseguir de un modo más rápido y más exacto todo lo que es la gestión de propiedades en mi documentación.